Música En las nocturnas tenemos operativos con respecto a evitar entraderas. En el transcurso del día se está trabajando en las distintas localidades en interceptación vehicular. Nosotros por intermedio de lo que es ya sea FACE o ya sea comunicaciones directas, entrevistas y reuniones con Sociedad de Fomento, vamos volcando todo en un mapa del delito. Lo mismo le pasa a la Secretaría de Seguridad y bueno, una vez por semana nos reunimos, vemos la problemática en distintos lugares y bueno, en base a eso lo vamos combatiendo. Las distintas dependencias volcan su personal en coordinación con el comando, que cuenta con 27 zonas, que son 27 móviles abocados a la calle, más la local que actualmente tiene 200 efectivos con sus móviles. Y bueno, hoy logramos que entre todos, junto con la Secretaría de Seguridad, nos sentemos en una mesa y a partir de ahí comando nosotros, Policía Local y Secretaría de Seguridad, armemos y diagramemos los distintos lugares a saturar. Se ha implementado un operativo similar al operativo SOL en fines de semana a partir del día viernes, todo lo que es cotanera y parques para tratar de envolcar la mayor cantidad de personal a los fines buenos de que la familia pueda disfrutar tranquila. Son constantes los allanamientos, es gran cantidad tanto de droga, marihuana, cocaína y hay un sinnúmero de aprendidos. Igualmente la prevención es constante, tanto por el comando como policía local, que trasladan a grupos a veces de jóvenes que están haciendo desmán y mucho de eso a través de la droga. Nosotros tenemos el sistema 911 y más hacia eso cualquier dependencia, uno entre cualquier inquietud tiene que acercarse, pedir por el comisario, seguramente va a ser atendido. Este es el distrito que es el que controla la gestión de cada uno de esos titulares. Bueno, las puertas están abiertas de este distrito. Si cree que está mal atendido o no fue totalmente resuelto su inquietud, se acerca acá y seguramente va a tener una respuesta positiva. ¡Gracias!